Hi Aces! Continuamos con Arvir Part 2 Continuamos con la parte 2 del Arvir Esta es la nueva versión del Arvir del 2011 Lanzada por Java Esos son los conceptos originales del Arvir del 2004 Pero no son el modelo final Yo me tomé la molestia de tomar el modelo final en el juego Y hacer un mejor plan Luego hice un plano para este modelo Empezamos con la estructura 1 Tienes que imprimirla en cartulina Como las alas son muy grandes no entran Tienes que cortar estas partes y pegarlas ahí Así como lo estoy haciendo ahí Luego tienes que doblar todo el piso principal como una curva Utilicen cualquier cosa que sea curva para poder doblarla Pegan la sección del centro Previamente cortada las canaletas Para poder intersectar todas las secciones de la parte de arriba La sección más grande Igual que en el modelo anterior Tienen que reforzar la comodera balsa Hacerle unos quiebres No cortarlo No cortarlo solo quebrarlo Para poder doblarlo por donde están las líneas impresas Ahora continuamos pegando las secciones inferiores A diferencia con el modelo anterior Voy a hacer la parte interna del árbit Está en la página de Ace Combat 5 La página oficial japonesa La página oficial japonesa Este nuevo modelo no tiene ninguna vista de la parte inferior Así que lo voy a hacer igual Esa es la parte interna del árbit Utilizamos estas secciones de la piel imprimible blanca Para trazarlo en el plástico Utilizamos ese piso Lo doblamos ahí Ese piso está en la estructura 2 Le pegamos papel gris para el techo La parte del frente la reforzamos con madera balsa muy finita de 1mm No es un refuerzo Es más para hacerle un grosor Muy fino Esa parte de la estructura 2 También es el El techo Tenemos que pegarle con gris Y pegarlo de esa manera Luego simplemente tallamos la madera balsa Hasta que quede triangular Continuamos pegando las secciones internas Esa sección de la piel imprimible 1 Tienes que pegarla en papel gris Y esa sección la cortamos Y la pegamos en medio Y la pegamos en medio Utilizamos ese techo También para... Lo pegamos con gris Continuamos pegando las secciones previas Que las tenemos ahí Y la pegamos en medio No es un techo No es un techo No es un techo No es un techo pegamos esa última sección y cerramos el techo listo, ya hicimos toda la parte interna lo pegamos en el modelo brevemente ya está con tecnopor y lijado y continuamos pegando las secciones utilizamos esas secciones de la estructura 2 son las que van en los motores son los que van a cuidar de las secciones de los monstruos y ya está con la cámara y ya está con el color del vario y listo y ya está con la piel y listo y listo y listo la práctica y listo un diálogo y listo un diálogo Estas secciones de la estructura 1 son las que van en los alerones o flaps. Continuamos con un tecnopor y la lija, pegamos papel celeste en la parte del frente, para la parte inferior no hay colores, como les digo no hay ningún diseño, ninguna vista de la parte inferior, así que lo voy a hacer con los mismos colores a la parte de arriba, pero si ustedes prefieren pueden hacerlo todo blanco como el modelo original, y les recomiendo todo blanco que es más fácil. Esta sección de la derecha va en medio, donde indica la flecha, y sección de la izquierda va en la parte central. Para hacerlo igual que con los colores de la parte de arriba, utilizamos celeste y azul. ¡Gracias! 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 unpleasant Martinez Utilizamos esa sección de la piel azul 1 para los motores inferiores, esa sección también en la piel azul hundo, tenemos que doblar esa parte central, acá va el SSTO y pegarlo por debajo, así como indica la flecha. Esa sección la pegamos en medio de esa sección, formando una T, así como se puede apreciar ahí. Luego esa parte triangular va en el centro, y luego pegamos la T. Estas secciones son las que van en los alerones o flaps, estas secciones largas, la más gruesa va en la parte de abajo, corralacortas ahí en la mitad, la más gruesa la parte de abajo y la más finita va en la parte de arriba. Luego utilizamos esa parte triangular de la sección azul 2, de la piel azul 2. Estas secciones de la piel azul 3 van en las alas. Estas van en las alerones superiores, y estas van en los motores. Esto va entre los motores, como se puede apreciar ahí. Ahora utilizamos, hacemos el arma principal, lo forramos con tecnopor, luego utilizamos esas secciones de la piel blanca para calcarlo en azul, en azul oscuro. El círculo más grueso va primero. Esa sección es el azul regular que estamos utilizando para todo el modelo, y el último sigue siendo azul oscuro. Estas secciones de los motores están en la estructura 1, tienen que hacerle un grosor con madera balsa, darle forma con lija, y forrarlo con papel azul, azul oscuro. Lo mismo utilizan esas secciones de la estructura 2, para armar los motores, de esta manera. Estas secciones de la piel azul 1 van en los timones. Estas secciones de la piel blanca. Lo utilizamos en papel lustre azul, papel brillante, para hacer las ventanas de la cabina. Utilizamos esas secciones para hacerlas target. Son de color rojo. Este es el interior del modelo del 2004. No le hice valla interna, así que lo hice improvisada. Le corté y le pegué un cajón ahí adentro. Ahí hay un bobble inside. There is a bobble inside. Y así es como debería quedar también el modelo anterior. Pero lo hice en este remake. El frente es la sala de conferencias. Y esa es la bahía interna. Muchas gracias. No se olviden de activar las notificaciones, suscribirse, darme like y compartir. Muchas gracias. Muchas gracias.